¡Aquí no hay cuentos de viento en esta vida! ¡Aquí no hay cuentos de viento en esta vida! ¡Aquí no hay cuentos de viento en esta vida! ¡Aquí no hay cuentos de viento en esta vida! ¡Aquí no hay cuentos de viento! ¡Aquí no hay cuentos de viento en esta vida! ¡Aquí no hay cuentos de viento! ¡Aquí no hay cuentos de viento! ¡Aquí no hay cuentos de viento!